Desde el anuncio de la reducción del monto de salarios, el secretario Ardaya pide al gobierno nacional puede imitar dicha acción. Aseguran que todos deberían disminuir sus sueldos. Lo ideal sería que el gobierno nacional pueda determinar la disminución de los sueldos de los funcionarios del gobierno, porque un funcionario del gobierno que trabaja acá en Tarija gana el doble que el gobernador. Entonces eso, cualquier gerente acá de las desconcentradas del gobierno gana el doble. Aduana, impuestos, FPS, caminos, ABC, etc. ganan el doble que el propio gobernador. Entonces yo creo que el sacrificio tenemos que hacerlo entre todos y es importante que los ministros, viceministros y todos los funcionarios públicos del gobierno central puedan también hacer una disminución del 50% de sus salarios. Se ha subido de 208 mil funcionarios a cerca de 500 mil funcionarios. Entonces eso hace que el gasto corriente del gobierno central sea completamente abultado y excesivo. A la espera de que el ahorro sea significativo, afirman que lo ideal sería que se reparta la carga económica. Bueno, estamos pensando que el ahorro va a ser un 30% del gasto corriente, sobre todo en el área de salarios, lo cual va a liberar los recursos, pero esto tiene un efecto muy grave en cuanto a la calidad de la masa crítica de profesionales. Porque si se gana el doble en una entidad del sector nacional, que en Tarija son 1.800 funcionarios, es decir, el gobierno tiene en el departamento de Tarija 1.800 funcionarios, lo ideal sería que todos podamos compartir la carga. ¡Gracias!